Hola chicos y chicas, hoy os traemos una alternativa gratuita para Android. La aplicación se llama NIT ISO. Lo primero que haremos es descargarla desde el enlace que os dejamos aquí en Mega, ya que esta versión está en castellano, porque la que viene desde su página estará en chino. Y como podemos ver, la gran mayoría de canciones que aparecen predeterminadas están en chino. Pero aún así, nosotros no podemos hacer nuestras playlists, porque como podemos ver, ahora buscaremos, por ejemplo, Enrique Iglesias. Y como podéis ver, aquí está el artista, nos pondrá en sus discos, vídeos y nada, podemos escuchar las canciones que queramos, guardarlas y descargarlas. Ahora le daremos, por ejemplo, a la de Bailando y como veis, se reproduce sin anuncios y con bastante fluidez. Aquí podremos descargarlas en diferentes calidades. Aquí podemos ver los comentarios, que la verdad es que son casi todos chinos, y compartirlas. La verdad es que la aplicación está bastante bien y puede ayudar a bastantes personas, ya que no hay que pagar ni una suscripción ni nada. Y hay bastante música disponible. Como podemos ver, podemos ver los músicos, artistas, álbumes, listas. Aquí en destacados, es que siempre nos aparecerán como las listas de Asia. Entonces siempre serán cantantes chinos. Nunca suele haber así conocido del equipo occidente. Y aquí lo que sí que podemos ver, que la radio sí que nos hace una personalización de nuestros gustos. Entonces sí que veremos una música más que se amolde mal a nuestros gustos y que esté más acertada con nosotros. Aquí en ajustes podemos ver para que funcione solo por wifi y que no nos gaste datos, o poner que funcione con redes 2G, 3G o 4G. Aquí los temas también podemos cambiarlos. Podemos aquí darle a lo de las letras fuera de la aplicación para ver lo que son las letras de las canciones. Y nada, aquí lo que nos pide es que inicimos sesión con esas redes. Aquí podremos ver las calidades de las canciones, depende de lo que más las queramos, a qué bits. Aquí tenemos el ecualizador para modificarlo a nuestro gusto, poniéndolo graves y agudos como queramos. Y la vocal y el instrumento para oír más la voz del cantante o la instrumentación. Aquí al igual, pero más detallada por sus frecuencias. Y aquí como podemos ver por el directorio de descarga, tendremos que poner la carpeta donde queramos que se guarde la música de nuestro dispositivo. Y nada chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya sido de gran ayuda. Y si tenéis alguna pregunta, no dudéis en decirnosla por nuestras diferentes redes sociales. Hasta la próxima.